¡Marina! ¿Qué? 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 ¿A ti qué te parece? ¿Y ahora qué? Ah, no, mucho mejor. Venga, vámonos. Ay, no puedo respirar. ¡Uf! Se me ha quedado el vestido pequeño. Vamos, que has engordado mucho en estos últimos cinco minutos. Además, no tengo bolso. Que me pegue con el vestido. Bueno, pero ¿para qué quieres bolso? Si llevo yo la cartera, el móvil y todo. Porque pesa, Roberto. ¿Cómo voy a ir sin bolso? Ay, no sé qué hacer. No, ni yo tampoco. No sé si cogerte del cuello o arrancarte el vestido a pedazos. ¡Roberto! No te pongas cariñoso, que tenemos prisa.